¡Suscríbete al canal! El último mapa que han puesto aquí, bueno, el último, sí, última isla, mejor dicho, del mapa de aventuras. Tengo que decir que está casi todo el día inactivo, de hecho este va a ser el único vídeo que suba hoy, y si alguno se pregunta por qué, pues porque he estado de mudanza, no me han puesto el internet hasta bastante por la tarde, después he tenido que ir a comprar cosas para la casa y tal, y pues bueno, ya estoy instalado por aquí, no sé qué tal se escuchará, es posible que, bueno, yo me escucho con bastante eco, porque la habitación es más grande y tal, pero bueno, me he puesto el micro cerca, he, digamos, bajado un poco el rango, entonces de esa forma no tengo que gritar tanto, y yo creo que se escuchará bien. De todas formas ya lo vais viendo vosotros y me decís, si queréis que suba el micro un poco, baje el volumen del juego o cualquier cosa de esta. También habrás que son las 11 y media de la noche y tampoco puedo pegar aquí muchos gritos. Imagino que cuando salen las 5 o las 6 de la tarde hablaré un poquito más fuerte y se me escuchará un poco mejor, pero vamos, yo creo que ahora mismo se debería de estar escuchando bien. Así que nada, hoy solamente tendréis este vídeo y luego seguramente, bueno, es más, cuando esté subido esto, porque ya por mucho que corra no puedo subirlo antes de las 12, seguramente esté en directo en Twitch, así que ya aprovecho y os dejo en la descripción, bueno, en la descripción siempre está, os dejo en un comentario fijado el enlace a Twitch por si que sabéis pasaros a ver el directo. Pues seguramente me lleve un rato comiendo, un IRL de preguntas y respuestas, porque es que todavía ni he cenado, así que cenaré un poco en directo y luego jugaremos a algo, seguramente un primeras impresiones del Shovel Knight, que me apetece un poco probarlo antes de seguir con el Undertale, que es otro de los juegos que tenemos pendiente. Así que dicho esto, vamos a empezar con el mapa de aventuras, he seleccionado 5 comentarios para pasarme cada uno de estos niveles, si por casualidad pierdo con vuestro equipo, pues no sé, o busco otro equipo o pongo yo uno directamente, pero vamos, tengo 6 de energía, así que no me puedo permitir perder demasiado. Seguimos por el nivel 436, donde el comentario que vamos a elegir es el de Kirito25, que dice, like para este equipo, futuros, Robin, Bada, Magma y Soncuki, así que bueno, parece que se repite Soncuki en el equipo que vamos a utilizar ahora, y un saludito y una bendición para Kirito25, ahora os enseñaré que otros comentarios he ido escogiendo para cada uno de los niveles, y pues simplemente he cogido algunos al azar, sobre todo de los más votados, ¿vale? Así que a ver quiénes salen. Y bueno, pues ya tenemos el primer equipo puesto por aquí, la verdad que va a ser un combate yo creo que bastante, bastante fácil, porque nos han puesto un Monster 130, como es Bada, Magma, así que seguramente tengamos bastante daño. De momento con trampa de fuego tenemos, sí, tenemos bastante, no matamos a todos de un golpe, con muchos grados sí que podríamos matar a alguien del tirón, y luego con el máximo también. Así que vamos a aprovechar que Bada, Magma tiene bastante daño, empezamos con trampa de fuego, le quitamos 20.000, 10.000 ahí a alguno, dependiendo de la efectividad. Y ahora ya por aquí con Soncuki, a ver si podemos hacer, sí, yo creo que lo mejor es Adornos Navideños, hacemos el grupal de ceguera, si fallan algún que otro ataque, y ya con esto y la quemadura están más o menos muertos. Furious Robin, recuerdo que creo que era un monstruo, si no recuerdo mal, que no tenía grupales, tiene daño triple por aquí, precisión, y ralentización a sí mismo, pero creo que tenía algo de evasión o algo así, sí, evasión durante dos turnos. Realmente la estrategia de Furious Robin se tarda, digamos, bastante en hacer, por lo cual lo que voy a hacer es simplemente matar a Tyros, porque Bastet al fin y al cabo se va a morir con la quemadura en dos turnos seguramente, no, en dos no, pero en tres turnos sí que se muere. Hace escudo nílico, así que esto es un pequeño problema, Furious Robin que tiene efectos positivos, pero bueno, ya acaba de atacar, así que nada, ya no me queda otra que intentar matar aquí a golpes a los que quedan. Así que nada, primer combate no muy difícil, o sea, primer combate me habéis puesto un monstruo al 130, yo lo avisé, o sea, digo, si me ponéis un monstruo que lo tengo con runas altas o incluso mucho nivel, está claro que lo voy a utilizar a ese nivel, o sea, no puedo bajarle nivel a Bada Magma para estos combates. Así que en este caso, uy, en este caso, solamente me queda dar las gracias a Kirito por el equipo que me ha puesto, porque ha sido bastante fácil, incluso con un Sound Cookie en el equipo. Y bueno, pues para el siguiente nivel el equipo que vamos a utilizar es el que nos ha puesto, Chilong, que nos pone equipo metal, ¿vale? No confundí con equipo metal, que no es lo mismo, y nos ha puesto por aquí Metalisha, Metalhead y Ketor. Bueno, tres monstruos que están a nivel 100, por lo cual pueden salir batallas bastante interesantes, y que bueno, no son monstruos demasiado rotos ni nada, así que me gusta, me gusta el equipo que nos ha puesto por aquí, así que un saludito y una bendición para Chilong, y muchas gracias por el comentario. Así que bueno, de momento por aquí tenemos primer turno con Metalisha, tenemos dos opciones, o dar daño triple a Metalhead, o dar daño doble con turno, ah, bueno, espérate, tenemos daño doble grupal, sería otra opción, o me parece, ah, bueno, no esté dado turno extra, pero sin nada especial. Así que lo que voy a optar es hacer Enter daño man, porque al fin y al cabo el otro ataque, el daño doble en Ketor no me sirve de mucho, y con este daño triple ya más o menos no me cargo a todos, pero bueno, como lo podemos noquear aquí de primeras, noqueamos, ahora seguramente con Ketor hagamos otro ataque tipo support, que no sé si tengo, ¿no? No me acuerdo. Vale, esto tiene individual de 60, esto sería un escudo de 100% a todos, que como que no me merece la pena ahora mismo, solo eterno sería, vale, ese otro que sí mismo, un turno extra. Pues nada, nada especial, así que vamos a aprovechar, simplemente hacemos un individual, matamos a Panda Explorer, y veremos si tenemos daño ahora para matar con Metalhead a los dos que quedan. Otra opción, de hecho, es dar daño doble a los dos estos, pero no me convence mucho. Hombre, turno extra podría venir bien, pero bueno, para dar turno extra mejor doy daño doble, que prefiero eso. Así que a ver con el daño doble, si ahora con Justice for All, no los mato, pero bueno, con Justice for All y la quemadura más o menos me cargo a los enemigos. Sé que estos combates no son muy interesantes, son un poco de relleno, la verdad, y por probar equipo que me vais poniendo a vosotros. Estos combates no esperáis que pierda ninguna, porque es muy difícil de pierda. De hecho, si me pongo con monstruos al 100 sin runas, seguramente los mate sin problema a los enemigos. Son niveles muy fáciles que ya yo avisé que esto no tiene mucho sentido, digamos, ¿no? A mí el tema de que pongan cada vez más niveles en el mapa de aventura, yo ya lo fui mencionando. Me parece bien para los que son niveles bajos, quieren recursos y cosas de ese estilo, pero para los que son niveles altos, sobre todo yo que estoy al nivel 150, esto no aporta absolutamente nada. Cada nivel de esto da un 10% de experiencia, si quieres subir de nivel es lo mejor que hay. Aunque subir de nivel en Monster Legends, vaya, una estrella he conseguido, subir de nivel en Monster Legends no es algo bueno. Y al fin y al cabo, la recompensa que están dando ya habéis visto que es oro y comida. O sea, ni siquiera los niveles 435 y 440 tienen gemas como tienen otras veces, por lo cual no veo que aporte mucho. Lo mejor que hay aquí en esta isla simplemente es la runa que tenéis aquí de nivel 5 y luego me parece que otra runa de nivel 5 que hubo en el vídeo anterior. Y bueno, pues el siguiente comentario que he escogido es el de Tiago Dileo que nos pone usa Montau Creature, perdón, que me he liado, Rocigón y Muerte Macblood. ¿Vale? Así que aquí tenemos el equipo, son dos de nivel 110 y uno de nivel 100, así que de nuevo este combate seguramente sea facilito. De hecho, Muerte Macblood es un monstruo bastante bueno que creo que en dos turnos metía bastante, por lo cual lo único que tenemos que hacer es noquear a todos, que en este caso no parece que vayamos a tener ningún problema porque no hay pasivas, digamos, fuertes. Y ya por aquí tenemos o grupal de 50, que estoy viendo que mucho nos va a quitar en verdad por la efectividad, o otra opción que tenemos es que este grupal también es de tipo tinieblas. Así que, pues nada, aprovechamos y damos daño doble y evasión por aquí. Rocigón tiene la opción de dar un turno extra a nuestro aliado, pero nos quita también los efectos positivos, por lo cual aquí no serviría de nada. Y daño doble ya tenemos, es que en verdad no tendría que haberme dado, me acabo de dar cuenta teniendo Rocigón en el equipo, que daño doble no tendría que haberme dado. Si no, por aquí no son gigantes, podría servir. O una carga con Rocinante por Montauk. Hombre, haciendo esto tengo otra vez el grupal de noqueo, que seguramente lo utilice más adelante y podemos aprovechar. Tengo algo que quite efectos, no, es que no tengo ni efectos de tortura. Pues nada, no sé muy bien para qué he hecho esto, para nada por lo que veo, porque además me ha fallado. Me ha fallado encima en Arkenotep y en Darnubis, pero bueno. Ahora la cosa sería hacer el grupal de noqueo, que ya lo tengo disponible, pero tiene el noqueo reciente, así que tampoco puedo activar las recuperaciones de un enemigo, por ejemplo de Arkenotep, que veo que puede dar un poco la lata, porque Obsidianes realmente me la voy a cargar del grupal. Así que aquí hacemos nadie, me llama Vampiro, matamos a Obsidianes, dejamos más o menos mal de vida, tanto Arkenotep como el otro. Mira, andar mucho y sabe mucho. Perfecto, pues hacemos el ataque especial de Rocigon y esto nos va a acelerar un poquito el combate. La verdad que Muerte más Blood mete bastante, es un atacante muy bueno. Con la evasión básicamente te cubres bien, mira, la plaga tenedosa, pero eso no es ningún problema. Creo que nos pone plaga, que nos acierta siempre los ataques. Pero vamos, esto lo podemos poner incluso en modo por dos, que ya no hay problema. Y como estaba diciendo, Muerte más Blood es un atacante muy bueno, pero una de las desventajas que tiene es que en sus ataques, sus dos grupales fuertes, el de 50 y el de 40, son de tipo tinieblas. Entonces, normalmente cuando tú te potencias, te da sobre todo un daño doble para hacer un grupal. Que por cierto, voy a dejar esto en modo automático. Ostras, espérate que la lía el modo automático. ¿Qué ha pasado ahí, tío? Explosión tóxica, no me da ni cuenta de qué ha pasado, ¿eh? Voy a perder. Voy a perder el combate, pero qué cajada, qué mierda ha pasado. El escarabor me ha reventado, amigos. Hemos perdido un nivel, o sea, hemos perdido un combate en el mapa de aventuras. Estoy flipando ahora mismo. Estaba hablando, digo, lo voy a poner en modo automático, que esto es facilito, y no creo que haya problemas. Pues sí, amigos, tenemos problemas. Así que nada, lo voy a reintentar con el mismo equipo, y voy a poner otra vez la oleada número dos. Vale, pues acabo de derrotar a por aquí de nuevo la oleada número uno. Hago un corte para que no os comáis el mismo combate de nuevo, y esta vez voy a estar atentos porque no tengo ni idea de qué es lo que ha pasado antes. Pero vamos, que hacemos ya ahora aquí portal de horrores. Entonces, noqueamos a todo menos un escarabor. Y, vamos, ya digo, no tengo ni idea de qué ha pasado antes, pero me he quedado flipando. Entonces, bueno, en este caso vamos a hacer el regreso al dólar, que nos da evasión y doble daño. El rocigón este estaba noqueado de la anterior oleada. Vale, por aquí tenemos soviar artefacto. Vale, el tamaño es relativo. Esto nos da, vale, posesión grupal. Pues venga, vamos a hacerlo. Entre esto y el grupal de 50 de muerte más blood duplicado, deberíamos de matar a todos los enemigos. Y si no, pues están poseídos y se van a matar entre ellos. Y si, le quitamos 30.000 a todos, así que sin problemas. Luego por aquí recargamos. Y ahora ya sé que puedo por fin ponerlo en el modo por dos sin que pase. Creo que nada grave. Así que tercer combate ganado. Queda un último nivel. Y luego ya el boss. Que para el boss tengo también preparado un comentario que me habéis puesto con un equipo bastante fuerte. Y que, pues, me he reservado para ese quinto combate. Y pues para el cuarto combate tengo el comentario aquí de Melo500. Que nos ha puesto Tunjare, Cabenfish y Captain Copperberg. Como podéis ver además, todos perfectamente escritos. Así que bueno, un saludito y una bendición para Melo500. Muchas gracias por el comentario y pues vamos a darle a luchar. Este equipo la verdad que no tengo monstruos muy malos como Cabenfish y Captain Copperberg. Luego tenemos a Tunjare que, bueno, es un poco meh, un poco malo. Pero está de adorno. Puede servir para meter efectos negativos y poco más. Aquí en el caso de Captain Copperberg lo que vamos a hacer es el grupal de noqueo de momento. Para ir quitando algo de vida, parándolos y cosas de ese estilo. Y con Cabenfish hay un pequeño problema. Y es que no tengo runas en este Cabenfish justamente. Y como ya sabéis las reglas son que no cambia absolutamente nada en cuanto a runas y esas cosas. Así que vamos a empezar con un abordaje. Que ahora que lo pienso, no sé si se lo... Lo he hecho un poco, digamos, sin pensar el dármelo a mí mismo. Pero no sé si podría haberse lo dado a Captain Copperberg. Ahora mismo no. Ya digo, lo he hecho un poco sin pensar. Así que en este caso lo que voy a hacer con este señor. Vamos a hacer huevo venenoso. Por ejemplo, a Viperhotep, que lo considero peligroso. Ya que puede parar muy poco a mis aliados. Aunque en verdad no, ¿eh? Porque este es inmune al noqueo y este también. Y creo que lo que tiene Viperhotep son noqueos. Pero bueno, siempre viene bien prevenir y meterle aquí al legendario. Bueno, en este caso son solo tres legendarios. Igual tenía que haber metido este ataque al otro porque así aprovechaba el veneno en Ralbok o en Tyros. Pero bueno, entonces aquí que es lo que vamos a hacer. Vale, vamos a hacer lluvia circular. Y creo que lo puedo poner ya en el modo por dos sin problemas. Cuidado hoy mismo. No la vayas a liar. Bueno, espérate que se me ha escapado el modo por dos demasiado. No la vayas a liar porque hay una oleada número dos. Y aquí estoy viendo que me va a pasar lo mismo que antes. Entonces, por aquí vamos a matar, por ejemplo, a Ralbok ya que tiene menos vida. Y a Tyros simplemente lo matamos ya con lo que queda... Con un ataque simplemente del Cadenfish, ¿vale? El estar a nivel 105 tiene una fuerza más o menos decente. No es un atacante, pero bueno, suficiente para matar a ese Tyros que le quedaba poquita vida. Y pues tenemos segunda oleada. De momento me toca recargar. Aquí espero tener algún ataque. Creo que he dejado alguno. Este tiene 50% y este es de 100%. Así que hacemos lluvia de balas. Aunque tampoco sé... Bueno, ya lo comprobamos. Iba a decir, con la precisión a lo mejor acertaba. Pero creo que no. Ya lo comprobamos hace poco con el Kikaku que aunque le diese precisión, los grupales de 50% no tienen por qué acertar. Entonces, pues nada, por aquí puedo hacer el grupal de noqueo de nuevo. Pero no lo veo muy rentable. Así que voy a aprovechar y hacemos todos a bordo. Y así tengo todas las ayudas disponibles con Cadenfish. De momento, lo suyo sería... Vale, al abordaje podría haberlo hecho en Captain Copper Bear. Me acabo de dar cuenta. Pues... No sé muy bien si parar a... Bueno, sí. Vamos a hacer al abordaje. Podría hacer un grupal de congelar y pararlos a todos. Pero bueno, no creo que tenga muchos problemas aunque me ataquen. Y así al menos aceleramos un poquito el combate. Esto es arriesgado. Normalmente yo hubiera hecho el grupal de congelar. Pero bueno, por no acelerar... O sea, por no tardar demasiado en hacer este combate. Por aquí vamos a intentar meter los efectos negativos que podamos. Solamente ha colado quemadura y me cago en la madre. Que parió al cocodrilo, saca muelas. Vale, arena movidiza. Un huevazo de daño que me ha quitado por aquí. Sin edar, además me va a quitar ahora la reducción de daño. Madre mía, madre mía, que todavía pierdo otra vez. Vamos a ver. Tenemos precisión. El ataque no va a fallar. Y lo que pasa es que daño no voy a tener tanto como querría. Pero bueno. ¿Por qué esto quita efectos negativos? No, esto es solamente recuperaciones. Pues... No sé si hacer grupal de noqueo o grupal de... Voy a hacer... Es que este se muere. Creo que no, no se muere. Voy a hacer grupal de quemadura. Porque creo que puedo pararlos a todos con Cabenfish. Y así con la quemadura van a ir perdiendo vida en su turno. Porque es que si no lo tengo, bastante, bastante chungo. En este caso voy a meter grupal de noqueo primero. Para que cuando tenga noqueo reciente les meto congelación. Y después le puedo meter otra vez noqueo. Sin embargo, mi suerte legendaria está actuando de nuevo. Y no he noqueado ni a Crisandre ni a Lyth. Madre mía la que me van a liar. Pues nada, me como un ataque de Lyth y seguramente ya me maten. Y si no me matan no puedo con un solo Cabenfish. Así que... GG. Pues nada amigos. Me parece que voy a ir dejando por aquí este vídeo. Mañana vamos a terminar de pasarnos el mapa de aventuras, ¿vale? Creo que en el título voy a poner que me lo paso hasta el final. Para que no os comáis spoiler de que llego solamente hasta el nivel 439. Es que son ya las 12 menos 5. Y quiero empezar a hacer directo dentro de 5 minutos. No voy a llegar a las 12. Pero bueno, al menos dejo esto subido a las 12 y 5, 12 y 10. Me pongo mientras hacer la cena, mientras se renderiza. Y puedo más o menos organizarme. Es que el día de hoy ha sido un jaleo. Así que ya mañana seguramente seleccione un comentario distinto para este nivel. Y seguiré seleccionando para el boss el comentario que ya yo tenía en mente. Que ya digo, es un equipo bastante poderoso. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.